La sonrisa, un gesto de alegría y bienestar que tiene implícita una gran carga emocional. Y precisamente es esa emoción espontánea y genuina la que inunda el Palacio de Congresos de Valencia. Sonrisas que expresan alivio, nerviosismo, ilusión y orgullo. Sonrisas cómplices de alumnos de la duodécima promoción de graduados en enfermería de la Universidad Ceu Cardenal Herrera y de sus familiares en un día inolvidable, el día de su graduación. Hoy es como abrir una puerta más y dejarnos la niñez que tuvimos en todos los estudios y ya por fin podemos abrirse paso en el mundo laboral. Es una emoción muy grande porque al final ha conseguido el sueño y ahora ya puede volar solas. Los actos de graduación de todas las promociones son siempre días señalados, representan la salida de los alumnos de la universidad y su incorporación al mundo profesional y eso siempre es un motivo de gran alegría y de satisfacción para los alumnos por supuesto pero también para toda la comunidad educativa, para los profesores, para el personal de la universidad que se ha implicado en la formación de los estudiantes. Enfermeros que no solo valoran la docencia con un excelente. Para mí muchos de ellos no son solo profesores, o sea, para mí es gente con la que he tenido trabajos fuera de la universidad, que me han ayudado a nivel personal y algunos de ellos no son solo ya compañeros de profesión sino también amigos. Que los alumnos te digan muchas gracias pues es la mayor satisfacción y sobre todo pues bueno yo creo que en este momento y precisamente hoy pues las cosas están difíciles pero se están intentando solucionar. Entonces dicen que si las bolsas de empleo están todavía incorporando empleados pues son la satisfacción más importante. Sino también las prácticas impartidas durante su formación. Las prácticas han sido un crecimiento personal ya que me he dado cuenta realmente que es donde se trabaja con la gente y tengo la oportunidad de ofrecer lo que puedo dar de mí y me he dado cuenta que es lo que realmente me gusta. He descubierto que me puedo incorporar a un equipo de trabajo, que sé adaptarme, que me han sacado muchísimas técnicas nuevas que te las explican en clase pero después cambian mucho la realidad. O sea, no a la forma de hacerlas sino en la forma en la que tú te sientes y que han sido espectaculares en mis prácticas. Mientras unos buscarán su primer contrato laboral como profesionales de la salud sin descartar la opción de ejercer en el extranjero, otros continuarán con los estudios de especialización. 57 nuevos profesionales de enfermería que sin ninguna duda harán todo lo que esté en sus manos para hacer grande esta profesión por la que hoy sonríen llenos de orgullo, la enfermería.